Estos tres sensores me van a servir para medir temas relacionados con la temperatura. El primer sensor, este más alargado, es lo que denominamos un sensor de llama, un flame sensor. Funciona de una forma muy sencilla. Lo que vamos a encontrar es que tiene un diodo receptor de infrarrojos en la parte de delante y como ya sabéis, las llamas son emisiones de luz infrarroja. Así que cuando encendemos una llama delante de él, el sensor se activa. Por contrario, este otro sensor que tenemos aquí más pequeñito es un sensor de temperatura que utiliza un termistor. Un termistor es una resistencia que varía su resistividad en función de la temperatura que hace. Así que lo vamos a conectar de una forma muy sencilla, que es conectar la pata con el menos o con GND a GND, la que dice 5 o dice más a 5 voltios y la pata de señal marcada con una S la vamos a conectar a el analogue 5. Vamos a hacer un programa muy sencillo, que lo que va a hacer es leer ese valor, fijar el valor de una variable a esa lectura que está realizando y le vamos a decir que en función del valor de una lectura, encienda o paree el LED. Vamos a decir que si el valor es más pequeño que, por ejemplo, 400, varíe el valor del LED. Enviamos el programa. Una vez enviado, vamos a calentar el termistor y al llegar a la temperatura deseada, el LED se enciende. Cuando baja de temperatura, se para automáticamente el LED. Bien, el tercer sensor es el que conocemos como DHT11. Este sensor es un poco más complicado y necesitamos programarlo directamente con el entorno de Arduino. Para trabajar con él, tenemos que cargar la librería llamada DHT11. Vamos a irnos al administrador de librerías. Vamos a buscar DHT11 y instalamos la última versión de esa librería. Si cerramos el entorno y lo volvemos a abrir, nos vamos al apartado de ejemplos y aquí tendremos un ejemplo para trabajar con ese sensor. En este ejemplo, lo que vamos a ver es que necesitamos definir qué versión del sensor tenemos, que en este caso es la DHT11, en qué pin lo vamos a conectar, que en nuestro caso va a ser el pin 8 y como podréis ver, la librería funciona de una forma relativamente sencilla. Inicializamos el sensor con el DHTBGIN y llamando a la función de leer humedad o leer temperatura, directamente leemos la humedad y la temperatura y nos la da con una precisión bastante alta. Vamos a cargar el programa, se lo vamos a enviar a la placa y vamos a conectar el sensor, en este caso la pata marcada con un menos a GND, el pin marcado con un más o con un 5V a 5 voltios y el pin marcado con una S, hemos dicho que lo vamos a conectar al pin número 8. Si abrimos el monitor en nuestro código, veremos que lee la temperatura y nos indica que está a unos 22 grados y con una humedad del 46%. Si acercamos algún elemento que caliente, vemos cómo va subiendo la temperatura a 23, a 24, 25, 27, y cuando dejamos de calentar y se empieza a enfriar, empezará a bajar la temperatura.